Seguidor, Charly Hernández Rodríguez, el pulpo Una y otra vez yo quiero amarte Una y otra vez hasta cansarse Porque con tu cuerpo me provocas No puedo esperar hasta mañana Como me quema tu piel me quema Como me quema tu amor me quema Como me quema tu voz me quema Como me quema Como me quema tu piel me quema Como me quema tu amor me quema Como me quema tu voz me quema Como me quema Como me quema tu piel me quema Como me quema tu amor me quema Como me quema tu voz me quema Como me quema Como me quema tu piel me quema Como me quema tu amor me quema Como me quema tu voz me quema Como me quema ¡Gracias!